¿Cuál es tu huella? A que nos sigan contando qué acciones están realizando en sus comunidades, de manera personal, individual, cuál es el objetivo que tienen. Hay un montón de cosas que podemos hacer, iniciativas que queremos se contagien entre todos quienes estamos buscando vivir en un mundo mejor. Recuerden escribirnos, como les decimos siempre, y compartirnos esas historias en nuestro Instagram, arroba, ¿cuál es tu huella? 24 horas. O si no, también lo pueden hacer en Twitter con el hashtag, ¿cuál es tu huella? TVN. Y quien está dejando sí o sí una huella en su comunidad para un futuro sostenible es Rafael Sotomayor, fundador de Biofera Mía. Se trata de una agrupación que promueve el trabajo territorial colaborativo y la educación ambiental para que las personas se vuelvan a reconectar con su entorno natural. Queremos darle la bienvenida. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Carlos. Estoy muy contento de estar acá. Veo el programa frecuentemente, así que gran fan y contento de estar acá. ¡Ay, pero maravilloso! Es recíproco, es de Google. Total, hicimos un match tremendo. Maravilloso. Rafael, gracias por el esfuerzo de poder estar aquí con nosotros. Sabemos que mucha gente está todavía viajando, terminando con sus vacaciones, así que sabemos que el esfuerzo fue grande para poder estar aquí en Santiago. Pero, grato, gracias. Y quiero partir, estábamos conversando respecto del sitio que tienen ustedes, Biofera Mía, y hay una parte que me llamó mucho la atención, y te la voy a leer textual y la comparto con ustedes. Apelar a las voluntades personales y colectivas con miras hacia un futuro capaz de forjar una relación de armonía y respeto con nuestro medio ambiente. Tú apelas acá a las voluntades. ¿Consideras que no hay este tipo de iniciativas que nos cuesta, que la tenemos que aprender, en vez de lo que uno pensaría es natural con el ser humano? Yo creo que, de alguna manera, existe una enajenación de lo natural. Muchas veces, cuando tú piensas en la naturaleza, tú dices a alguien, oye, primer recuerdo que tengas de la naturaleza, pensamos en el sur de Chile, que, por cierto, es un mar a irse, un paraíso. Pero no olvidamos que nosotros también somos parte de ese entorno natural. Entonces, muchas veces, el hacer esa conexión es bastante compleja, pero es necesaria para entendernos parte del paisaje. Entonces, cuando nos referimos, aquí nos referimos con el tema de apelar a las voluntades personales, individuales y colectivas, es que muchas veces, cuando tú propones algo o lo dejas ahí casi como una pseudo obligación, es probable que lo hagas un día, dos días, y después ya la motivación por hacerlo se disipe. Entonces, lo importante es promover esto como algo autónomo, como una iniciativa personal, para que se mantenga con el tiempo, que sea parte de tuya, un hábito, y cambiar esta perspectiva de la culpabilidad, ¿cierto? Porque muchas veces vemos el impacto que tenemos los seres humanos en el entorno, y todo es desde la culpa. Sino que no más bien desde la acción, desde decir, ya, perdonémonos como raza humana, entendemos que ha pasado esto, aprendamos del error, y ese es como más que todo nuestro sello, ¿no? El trabajar en torno a las soluciones, más que a la culpabilidad de lo que ha pasado. Bueno, absolutamente, es el espíritu del programa, evitar esa ansiedad que te provoca, saber que no es tu barrio, tu comuna, lo que estás afectando, sino que el planeta completo, que es la única casa que tenemos. ¿Cómo crees tú que se puede lograr esa reconexión? Porque uno es la teoría, lo que uno puede decir, pero hay que contagiar, hay que sumar. ¿Cómo se logra? Sí, yo creo que hay muchos factores, hay muchas formas de hacerlo. La que más nos gusta es inspirar. Yo creo que buenas historias inspiran mucho. Lo mismo que hacen acá, al mostrarse las cosas positivas, también la gente lo ve, lo incorpora y dice, oye, yo también tengo hartas cosas que aportar desde lo positivo, me sumo. Entonces, por una parte está la inspiración, pero otra parte de manera transversal, muy necesaria, es la educación ambiental. Es donde nosotros hemos estado trabajando completamente en distintas dinámicas, porque existen distintos grupos etarios, distintas sociedades, pese a que tenemos un país, no sé, yo creo que es bastante curioso, ¿cierto? Existen costumbres y hábitos distintos. Entonces, la idea es que nosotros como fundación quisimos adaptarnos a los distintos núcleos, familiares, personales, qué sé yo, para llevar un mensaje que finalmente es hacernos cargo de esta problemática que, como tú bien dices, nos completa todo. Como se nota el sello psicológico ahí detrás tuyo, se nota, pero de todas maneras. O sea, Rafael, ¿y ahí cómo logras cautivar a esas comunidades para que participen? Porque, de nuevo, hay todavía cierto rechazo, hay muchas personas que, lo repetimos una y otra vez, consideran y viven una vida muy ajetreada, que dicen, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo de verdad, ni para hacerme cargo de lo estrictamente necesario, como por ejemplo comer bien, ¿qué voy a tener tiempo para más encima y la cuidar el medio ambiente? Claro, yo creo que es fundamental la integración. Vivimos en una sociedad en la cual también trabajamos diariamente en cosas, en dinámicas que estamos muy solitarios. Somos muy individualistas, vivimos en una cultura que es muy cómoda. El impacto que tenemos aquí en la tierra también habla de lo mismo. Vivimos tan cómodos en nuestras casas, en nuestros espacios que hemos construido, en lo cual consumir cosas que sean deschables también es mucho más cómodo. Y así, las mismas relaciones interpersonales que vamos construyendo muchas veces son así, utilitarias. Estoy contigo, conversé contigo porque tú tienes un contacto aquí, qué sé yo. Entonces cuando cambia esa lógica y va a ser una lógica más bien de la cooperación, de la integración, es distinto. Y lo que hemos tratado de promover es precisamente eso. O sea, nosotros hacemos colaboraciones con comunidades de Mapuche, Meli Curruf, le mando un abrazo muy efectuoso si nos están escuchando, yo creo que sí. Con comunidades que son parte de nuestros vecindarios, con vecinos, juntas vecinales, con todo el espectro de personas que finalmente forman esta amalgama, este ecosistema que nos rodea. Y lo integramos, somos parte de una causa única, sin banderas políticas. Nosotros tenemos gente que son de todos los colores, estoy hablando de sectores políticos. Pero cuando tú finalmente te das cuenta que esta bandera es de todos, ya se olvidan, todo eso se disipa. Rafael, y ahí cuando lo decimos siempre en el programa, ¿cómo nos ponemos manos a la obra? ¿Qué recuperación de territorios, por ejemplo, están haciendo? ¿Qué actividades con las comunidades quienes nos estén viendo y quieran sumarse? ¿Cómo lo hacen? Ah, es sumamente sencillo. Nosotros trabajamos harto por las redes sociales. Instagram, nuestra plataforma que nos encanta, ya es la favorita. Tenemos que decir, tenemos ese favoritismo. Entonces, si nos gusta, nos pueden escribir constantemente. Estamos subiendo información respecto a cuáles van a ser las actividades, los voluntarios. Tenemos un cronograma mensual para poder hacerlo. Por supuesto, tenemos todas las medidas, protocolos sanitarios que nos competen. Entonces, ahí netamente nos pueden escribir, llenan un formulario. Por supuesto, preguntamos hábitos, no sé si tiene algún tipo de condición especial para tenerlo en consideración. Y ya, netamente participar, tener las ganas, la energía. Yo creo que netamente es tener ganas de, nada más que eso. Y si quieren ser socios, tenemos nuestra página web en donde pueden colaborar. Quizás se entiendan... Recuérdanos las direcciones, al tiro, para que se vayan sumando. Sí, claro. Instagram es biosfera mía, todo junto. Y la página web es biosfera mía.cl. Entonces, también nos pueden apoyar. O sea, si no es con su tiempo, per se, con su... Que, obviamente, preferimos eso también. Lo pueden hacer de manera económica. Porque, evidentemente, todas las causas tienen un componente económico, financiamiento. Entonces, nos pueden ahí apoyar desde mil personas adelante para que estas causas, por supuesto, puedan ver la luz y se ejecuten como corresponde. Yo espero que esto se alcance a ver en pantalla, pero no sé si se alcanza a ver en pantalla. ¿Cómo le brillan los ojos a Rafael? Es que le brillan cuando habla. Rafael, compártenos los logros que han tenido. Compártenos la forma en que, decíamos al principio, poder entusiasmar a otros. Tal vez muchas veces con el ejemplo. Sí, totalmente. O sea, nosotros también, los logros que hemos tenido durante el tiempo han sido en colectivo. O sea, no es que yo, yo soy como la cara visible, el que habla más, que soy buena para hablar. Pero la verdad que hay mucha gente hermosa atrás. Hay personas que están trabajando desde el día uno cuando fundamos Biofera Mía. Entonces, lo logramos que hemos tenido ha sido colectivo. Y también eso es importante, porque hay reconocimientos colectivos. La gente siente parte de, y no ve como un ego que está arriba, un superhéroe que está... No, sino que es de todos. Cambia la estructura. Y acá es distinto porque, a diferencia quizá de otras organizaciones, acá, yo soy el director, existen otros fundadores. Estamos todos con el chuzo en la mano, estamos ahí conversando. Se genera una estructura súper simpática, porque estamos conversando ahí en el entorno. Somos uno a uno, no hay una estructura piramidal. Entonces, también eso es súper exquisito dentro de los espacios humanos. Rafael. Por otra parte, el tema de la educación ambiental ha sido un sello. O sea, nuestro impacto ha sido en eso. Hemos educado en aula, hemos educado en colegio, en universidades dos por uno, en cárcel. En lugar, en el contexto que tú nos pongas, está en hospitales. Hemos estado ahí, porque creemos que la educación ambiental es importante en todos lados. Y ahora estamos preparando un proyecto para trabajar en hogares de ancianos también, llevando este tipo de... Tal vez... Ahí cuentan un poquito de eso que me contabas fuera de pantalla, que lo encuentro súper bonito. Sí, lo que pasa es que, por distintas relaciones, creo que todos hemos tenido algún familiar que ha estado en una casa de ancianos, ¿cierto? Un hogar de ancianos. Entonces, existe mucho olvido. Nosotros nos damos cuenta y está bien, he acertado el tratar de educar a nuevas generaciones. Se sabe, ellos van a ser nuestros herederos futuros de esta tierra tan hermosa. Pero también es importante no perder la memoria. O sea, quienes estuvieron con nosotros, quienes nos dieron la base de nuestra vida, fueron ellos. Para bien o para mal, por supuesto, sin juicio alguno. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es grabar paisajes sonoros de nuestro entorno natural. Eso contemplarlo, por supuesto, con distintos espacios. Nosotros grabamos una cámara 360 para que ellos también tengan la posibilidad de estar inmersos en este espacio, contemplar el lugar y escucharlo también. Si los llevan con estas antifazes, digamos, que pueden verlo y además escucharlo. Sí, la idea también es generar un relato, contarles qué están viendo, por qué lo están viendo y de alguna forma transportarlos, sacarlos de este espacio que muchas veces más bien lúgubre, pero que tengan un momento entretenido, entendiendo que si alguno está con capacidad de reducir la movilidad y probablemente nunca en su vida, con el esquí de vida, van a poder verlo. Entonces, la idea de revivir eso es recuperar la memoria que tenemos que tener activa e intacta y, por supuesto, hacer este transporte. Traer la naturaleza. Totalmente. Ahora, están por partir las clases, porque era justo lo que me estabas terminando de contar. Algunos niños ya empezaron el colegio. ¿Cómo es la educación ambiental justamente en esos entornos? ¿En la escolaridad? ¿Por qué creen que es tan importante? Incluso en sectores más vulnerables. Bueno, la educación ambiental es importante porque finalmente funda las bases de cómo nosotros vamos a compartir o vamos a convivir en armonía con el entorno. Las personas, yo, partan por el juicio que no creo que sean malas o que actúen erróneas porque quieren, sino que porque lo desconocen. Cuando el niño de repente tiene una onda y le dispara a un ave, probablemente no sabe la importancia que tiene esa ave en el ecosistema, en su vida personal. Entonces, y por supuesto en su vida propia, no tiene por qué tener un valor quizás para nosotros. Pero si él no lo sabe, per se, y solamente está replicando modelos quizás paternales, maternales, qué sé yo, no podemos culparlo. Entonces la idea de la educación ambiental también es entregar esa herramienta, es decirle por qué es importante trabajar en torno a la cultura, a la preservación. Por qué es importante planificar tal vez un viaje antes de viajar a un lugar para no dejar rastro ahí. Por qué es importante llevarse la basura, reciclar y qué sé yo. Entonces, al margen de los reproches que podemos tener con las personas, instituciones y gobiernos, todo lo que se quiera tener, también es importante entregar herramientas, porque si bien es importante mostrar lo bonito que ocurre, si no damos herramientas, probablemente nunca hagamos esa actitud. Entonces, la educación ambiental es transversal y tiene hartas dimensiones. Por una parte te muestra, por otra parte te dice cuál es tu rol en el ecosistema, pero también te entrega herramientas. Nosotros como fundación no hacemos un taller que sea igual, siempre es distinto, en distinto contexto, porque lo vamos adaptando, como te decía, a la audiencia y vamos dando herramientas, por supuesto, que sean adecuadas a su edad. No, pedirle a un niño que es de infante de 5 años que mueva estructuras gigantes, cosas que no competen quizás a su corporalidad o a su colectivo, a sus procesos cognitivos que le competen a su edad. Entonces, a eso estamos trabajando y el tema de trabajar específicamente en sectores vulnerables, habla de una necesidad quizás un poco más profunda, porque pasa mucho que en esos contextos existan distintas necesidades. O sea, es segunda, sino quizás tercera necesidad el reciclar, cuando realmente estás pensando en si vas a comer el próximo día. Yo trabajé en contextos vulnerables, por eso se giró esta fundación, per se. Entonces, cuando tú tienes la preocupación de qué vaya a comer, de si va a llegar a fin de mes, la verdad que la naturaleza baja su ruido y no tiene tanta importancia. Pero cuando tú te das cuenta que nosotros, que hay que cambiar un poco la estrategia, nosotros llegamos allá entregando herramientas y diciendo, mira, el trabajo que tienes tú sacándote la mugre un fin de semana, puede hacerlo arando la tierra, trabajando, generando pequeños espacios de lombricultura, vendiendo compost y entregamos herramientas, empoderas a la persona, al mismo tiempo que la hace ser parte de, se apropian de esto. Y cuando el niño o la niña cultiva tomates, come tomate. Cuando pone unas papas, come papas. Entonces, cambian distintas dinámicas, tanto la apreciación de la naturaleza, sino que también su rol dentro de ella. Pero es que además empiezan a depender, no co-depender de otros, sino que de sí mismos. En la medida en que ellos cultiven, por ejemplo, que tengan la posibilidad, en cualquier espacio, si no hay que tener una parcela para poder tener un huerto. Totalmente. Hay niños que tienen, quizás va a ser un poco chistoso, pero hay niños que plantaban incluso cosas en pelelas. Las pelelas, un par de hoyos y hacían los zapatos. Nosotros teníamos muros en el colegio, pegábamos los zapatos, hacíamos agujeros, los dejábamos pegados con distintos tipos de plantas y poníamos como ahora tus zapatos, tus pasos, se convertirán en raíces. Y con mensajes poéticos bien anecdóticos, bien simpáticos. Y otro tema, antes de terminar esta idea, es que en estos espacios más vulnerables también existe una gran concentración poblacional. Por ejemplo, Bajos de Mena, en Puente Alto, por cada casa, puede ser que son 8 a 11 habitantes, en espacios muy pequeños. Entonces, si te das cuenta, evidentemente ahí van a generar más residuos, no porque quieran, sino porque son más personas. Y como los camiones recolectores van a tener la misma frecuencia, va a generarse un problema para todos. Entonces es importante generar una cultura de reciclaje, de sustentabilidad, entendiendo que es mucha más población, y que evidentemente si tiene un impacto positivo, entonces va a ser mucho más grande la dimensión. No, y poder inspirar además en esos colectivos que los mismos niños, así como mi generación, éramos los que cateteábamos a las papás con que dejaran de fumar, tal vez las que vinieron después, que se pusieron el cinturón de seguridad en el auto, esto es exactamente lo mismo un aprendizaje que no necesariamente tiene que venir del adulto al niño, sino que en la otra dirección también. Por supuesto, tenemos mucho problema de los niños, no dan lecciones de humildad, no dan lecciones de valor, o sea, cuando tú haces clase en niños pequeños y haces una pregunta, todos levantan las manos, todos quieren opinar, no tienen miedo al error, pero de repente pasa que esta sociedad como penaliza lo malo, el error, las calificaciones, van creando adultos que tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a elegir una carrera, tienen miedo a muchas cosas. Entonces ahí cambian un poco las cosas y un cambio de paradigma finalmente se puede hacer. Rafael, un gustazo haber conversado contigo, todo lo mejor para que este año académico que empieza ahora, que está recién empezando, les traiga un montón de frutos, que el proyecto para las personas mayores también genere sonrisa, reviva esos momentos tan ricos y que la educación ambiental siga creciendo, creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que componen el programa. Muchas gracias por estar aquí. Y estén muy bien. Y nosotros les queremos contar que, ¿de cuál es tu huella tenemos la idea de poder generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta? Es porque es de todos, es por eso que Sodimac nos invita a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra en sus tiendas y en soymac.com más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y la comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Y tenemos muchísimo más que compartir con ustedes, pero vamos a una pequeña pausa comercial. Recuerden que en el Instagram, arroba, ¿cuál es tu huella? 24 horas, tenemos muchas más noticias que contarles. Vamos y volvemos, cortito. ¿Cuál es tu huella? ¿Cuál es tu huella? Ya estamos de vuelta y lo primero es agradecerles. Porque en nuestro Instagram, ¿cuál es tu huella? 24 horas, nos siguen llegando iniciativas que están dejando una importante huella en sus comunidades. Una de ellas es la que lleva a cabo la Fundación Rialín Chile, quienes van en ayuda de 45 familias crianceras en el sector de la Laguna de Oculeo, en Paine. Seguro que escuchó hablar al respecto una localidad que ha sido duramente golpeada por la extrema sequía que atraviesa nuestro país. Gracias a los residuos orgánicos que son descartados por comerciantes del mercado y en el mercado de los Valledores, más de 500 animales. Esto entre vacas y caballos pueden sobrevivir a la escasez de forraje. Miren. Hola amigos de ¿Cuál es tu huella? Soy Cristóbal Meriño, fundador de la Fundación Rialín Chile y los invito a un día de recolección. Rialín nace desde la preocupación que nace de un grupo de voluntarios en relación al desperdicio de alimentos, en este caso de los residuos orgánicos. Nosotros estamos haciendo esta gestión de residuos actualmente con el mercado de los Valledores que nos da los residuos orgánicos que de alguna manera cada feriante aquí va descartando. Nosotros de esta manera los rescatamos y esto nos va a hacer votado y no van a ser desechado. Actualmente, bueno, la empresa de consorcio Santa Marta nos brindó este camión gigante, el cual estamos súper agradecidos y que nos ha dado un apoyo fundamental en el sentido de poder incrementar nuestras toneladas. Rialín Chile es una de las fundaciones que se ven beneficiadas de todo lo que es el descarte de frutas y verduras de acá dentro del mercado, el cual se entregan como un suplemento alimenticio en lo que lleva esto de lo que es la gran sequía que está viviendo el país. Todo esto es gracias a los cientos de voluntarios que tenemos en la fundación. Estos efectivamente son el pilar fundamental porque efectivamente si yo no tuviese ninguno de ellos, esto no podría ser posible. Ahora estamos haciendo la selección de los residuos, me refiero a la selección de descartar si es que existiera algún tipo de plástico, existiera algún tipo de cartón o algo que no fuese un residuo orgánico para proteger también a los animales que se van a alimentar de estos residuos. Todos estos residuos orgánicos se van en beneficio de las familias de Paine, que están con la extrema sequía. ¡Nos vamos! Estamos en Paine, esto fue el trabajo que se hizo hoy día con todos los voluntarios, la recolección de nueve toneladas de residuos orgánicos, con esta trilogía virtuosa finalmente, que es una parte de lo vallador, luego el consorcio Santa Marta que nos presta todo lo que es obviamente el servicio de los camiones y finalmente la municipalidad que nos otorgó y nos abrió las puertas en una participación súper significativa para nosotros porque como pueden ver, aquí la laguna está totalmente seca, desértica y esto va plenamente en beneficio a las comunidades de acá, a los animales. Estoy acá para dar los agradecimientos a esta linda empresa que nos ha llegado con un aporte para nuestros animalitos que estamos sufriendo una sequía muy catastrófica. Yo en este momento cuento con 200 más o menos animales de mis nietos, de mis hijos, de todo alrededor de mi familia y estamos agradeciendo enormemente este aporte que nos ha llegado. Quiero agradecer al programa ¿Cuál es tu huella? por venir a conocer esta realidad, por venir a involucrarse en esta causa y quiero invitar a todas las personas que quieran participar, que quieran participar en la Fundación Realim, están las puertas más que abiertas, estamos involucrando siempre a más personas y que más gente sean agentes de cambio. ¡Chao! Pero los agradecidos somos nosotros y además que hacía mucho tiempo que queríamos mostrarles esta iniciativa. Y les cuento también que durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. En pleno desierto de Atacama, a 141 kilómetros de Iquique, se inauguró el nuevo Centro de Educación Ambiental del Salar de Llámara. Está ubicado al interior de la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Este centro busca promover la educación ambiental para conservar el patrimonio natural y cultural de Tarapacá. ¿Vamos a conocerlo? Para nosotros es de mucha importancia porque de Petrolifo, de Miquebrada, de todo esto, de cómo nuestros antepasados iban a traer guano a la costa y este era un lugar de descanso. Y nuestros tamarugos también, parte donde se criaba ganado. Es uno de los humedales más al norte que nosotros podemos encontrar. Casi el único dentro de la depresión intermedia que tenemos en esta zona del desierto. Por lo tanto, es un punto único en Chile. Es muy importante el ecosistema que nos rodea aquí y es muy importante poder educar a la población sobre él y conocer las distintas especies de flora, de ave y de mamíferos que se encuentran alrededor del salar, que conviven en este salar, en este salar tan árido y también la importancia de los bosques nativos de Tamarugo que es este árbol sobreviviente que crece en el desierto más árido del mundo. Porque esto hay que agregarle más, aparte de las lagunas, hay que agregarle la vida humana que vivió, que estuvo acá, que sembró, hay que ponerle en valor todo eso. El Centro de Educación Ambiental del Salar de Yamara tiene como objeto de alguna forma fortalecer el entendimiento y la educación ambiental de los ecosistemas donde nos encontramos y el compromiso del CQM a través de su política de sostenibilidad es no solamente eso, es generar operaciones sustentables y aparte generar conocimiento. Generar conocimiento en todos los entornos o los medioambientes donde nuestras operaciones se desarrollan. Aparte de ser un centro de educación es que el diseño fue pensado primero en no intervenir el paisaje de la zona segundo es que fue diseñado con una eficiencia energética y tercero que también es una estructura muy robusta para que dure muchos años. Está pensada para que sea un lugar autosustentable y el uso de 100% de energía renovable. Está hecho de una manera muy inteligente usa paneles solares para su iluminación de alguna forma no usa aire acondicionado pero su emplazamiento y su forma de constructiva permite mantener un bioclima muy estable y muy confortable dentro del centro de educación. Hay una muy buena infraestructura turística lo que va a ayudar por supuesto a que la experiencia del visitante sea mucho mejor pero también hay tecnología que eso realmente los turistas lo agradecen cuando están en un lugar tan óspito como es hoy día en plena Pampa del Tamarugal, ¿no es cierto? Así que creemos que va a ser un lugar de encuentro. La idea es que puedan promover el desarrollo turístico en este centro y ellos también inviten de alguna forma a distintos actores para entender y conocer mejor este lugar y generar aporte a la comunidad para poder entender de mejor forma cómo nuestras operaciones y nuestras operaciones sostenibles se integran en la región. Creo que la Corporación Nacional Forestal lo logra que es el equilibrio entre la conservación y el turismo sustentable de tal forma de entregar a nuestra sociedad estos lugares y educar a ellos. Eso lo hacemos a través del guardaparque. Fundamental. Son ellos los que reciben a las personas, son ellos los capacitados, son ellos los que tienen un cariño tremendo con la conservación y entienden muy bien este equilibrio que cuesta conseguir. Es súper bueno para resguardar el lugar más que nada y darlo a conocer. La importancia del turismo es lo que está hoy en día el boom de hacer algo en los lugares. A nosotros lo miramos como forma de recuerdo y también de puente para así dar a conocer los lugares que tenemos en nuestra comunidad. SQM lo ha tomado de nuestras bases humanas que nosotros hemos levantado con arqueólogos y todo el cuento para que esto se haga. Es orgulloso de estar acá que de verdad con todo. Ahora empezar a cuidarlo y a traer turistas. La invitación a la gente es entrar a la página web de CONAF donde tú puedes reservar previamente antes de ir a una área silvestre protegida, de tal forma que la gente vaya segura. Obviamente siempre acompañado a un guardaparque que lo va a estar esperando para guiarlo, para cuidarlo y para enseñarle la importancia de este ecosistema. Va a estar abierto de martes a domingo de nueve y media de la mañana a cinco y media de la tarde. Ya lo saben, están todos invitados a visitar este hermoso oasis en el desierto más árido del mundo. Amigas y amigos, nos vamos a una pequeñísima pausa comercial pero no se despeguen de nuestra sintonía porque a la vuelta vamos a conocer interesantes ecoemprendimientos que justamente nos contactaron arroba cualestuvo ella 24 horas. No nos han escrito todavía, hágalo mientras vamos y volvemos. ¿Cuál es tu huella? ¿Cuál es tu huella? ¿Sabían que la botella retornable de Coca-Cola puede usarse hasta 12 veces? Coca-Cola nos invita a ser diferentes, reutilizando sus envases y tapas que son 100% reciclables y sustentables. Búscala en tu almacén de barrio y no olvides llevar tu envase. Coca-Cola, seamos diferentes. Y la siguiente historia que les quiero mostrar viene desde Chiloé con el objetivo de rescatar antiguos oficios a la vez de otorgar un valor sostenible a sus confecciones un grupo de artesanos chilotes agrupados en Uño confeccionan productos con materiales reciclados y locales. Vamos a conocerlos. La historia de Uño es bien interesante porque partió con un propósito súper claro que era acercar los productos de los artesanos en Chiloé a los consumidores en Santiago y así fue como partimos. Después de cinco años, hoy somos un laboratorio de innovación y sustentabilidad y ayudamos a otras empresas a ser más sostenibles pero mantenemos nuestra tienda o sea, somos un laboratorio de innovación y sustentabilidad, más tiendas. Aquí trabajamos con hombres y mujeres de distintas edades tenemos artesanos desde los 17 que representan como el cambio la nueva camada la nueva generación que vienen con un concepto un poco más fino del diseño de las terminaciones hasta artesanos que tienen 80 años que han trabajado toda su vida. Trabajamos principalmente madera, lana, fibras naturales y también hemos abierto una ventana de producción que tiene que ver con el upcycling es decir, ocupar residuos que deja la industria del sermón y de los choritos y las convertimos en canastos, bolsos, deseseres y también algo de metal oxidado que se usa principalmente para la captura de jaivas y cangrejos que hoy las convertimos en pantallas y lámparas de grandes volúmenes. Ocupamos distintos tipos de madera siempre maderas nativas nuestro fuerte está en la luma que es una madera muy, muy densa y por eso es muy dura y muy pesada lo que le otorga una propiedad de durabilidad a los productos sobre todo los productos que son muebles en formato más grande y que quedan expuestos al sol pluma trabajamos también el mañío que es una madera muy, muy linda trabajamos el cirulillo trabajamos también algo de tepú arrayán blanco arrayán rojo algo de ulmo todos estos insumos y estas maderas todo lo que es natural más las maderas hoy tenemos un pool de cerca de 40 productos que van desde mesas arrimos, sitiales tenemos una línea de productos bastante amplia y como puede ofrecer a personas y también a hoteles o empresas de decoración por cada producto que nosotros vendemos destinamos un porcentaje de esa utilidad a hacer la prestación de bosque nativo todos los primeros semestres porque obviamente se planta en invierno y también un porcentaje de esa utilidad se destina a hacer educación ambiental en escuelas rurales de la isla queremos como potenciar a estos niños entregándoles herramientas que les permitan a ellos vivir y enfrentar de mejor manera su realidad no es lo mismo un niño de Santiago que un niño de Chiloé que tiene una realidad totalmente distinta en términos de medio ambiente la invitación es a conocer nuestros productos a encantarse con lo que hacemos somos una empresa nueva no somos vendedores de productos tampoco somos una consultora somos una empresa nueva un modelo nuevo con la visión nueva mucho más integrada con lo que tiene que ver con la economía circular los objetivos de desarrollo sostenible tenemos baja huella de carbono y insistimos en que no hay ninguna necesidad de comprar productos en China cuando en realidad en Chile nos podemos tener generando los recursos acá mismo y activando la economía local y son productos que además tienen una personalidad muy propia en cual es tu huella nos encantan esos emprendimientos que dan nueva vida a materiales que comúnmente no se pueden reciclar por ejemplo si les digo que la tabla de skate vieja por ejemplo de su hijo o nieto que ya no usa puede transformarse en una exclusiva eco joya o en un moderno macetero me creerían vamos a ver como Rubrum añade valor justamente a este material miren que lindo hola amigos de cual es tu huella mi nombre es Juan Carlos yo soy Dania y los invitamos a conocer nuestro emprendimiento pase por acá este es nuestro taller nosotros acá reciclamos skateboard en desuso y los transformamos en distintos objetos tanto de decoración tenemos una línea de joyería también y este espacio lo utilizamos para copiar esta materia prima ahora acá también procedemos con el primer proceso que es de limpieza de material separación de residuos y dimensionados y los invitamos para que puedan ver como nosotros recuperamos este material por medio del trabajo colaborativo con la tienda Skate House Maipú bueno entonces acá es donde nosotros tenemos nuestro módulo de acopio instalado en la tienda Skate House Maipú pasen a ver acá cuantas tablitas tenemos junto a Enzo de Skate House Maipú llevamos desde el año 2013 trabajando de forma colaborativa nosotros estamos ayudando en el proyecto de Rubrum en Salva Skate Board desde su inicio creo que la iniciativa de Juan Carlos es pionera en Chile fue yo creo que el primero que comenzó con el tema del reciclaje de las tablas nosotros como tienda quisimos aportar con eso nosotros nos sumamos sentimos que es súper necesario empezar a hacer un poco de conciencia con el tema de la basura hemos tratado de que los chicos hacer conciencia de que no dejen sus tablas botadas siempre vaya a un Skate pero es típico que te encontré con una tabla antiguamente ahora ya no ahora se nota que hay un cambio de conciencia ha resultado muy bien en ese sentido el proyecto y entonces estas son las tablas que logramos recuperar del módulo de acopio de la tienda de Skate House Maipú en el cual se va a proceder a realizar el primer proceso que es la separación de los residuos claro por medio del calor dilatamos el polímero de la lija entonces es posible sacarla retirarla posteriormente limpiamos la tabla y ya está lista para que Juanca la vaya a dimensionar ahora ya con el material dimensionado nosotros podemos proceder en el otro taller a poder seguir trabajando el material para poder crear la materia prima con la cual trabajamos el Skate nuestros procesos productivos tratamos de utilizar al máximo el material recuperado para no tener que desecharlo entonces con todos los pequeños trocitos que nos sobran de otros trabajos más grandes tenemos una línea diseño de joyería queremos agradecer al programa por ayudarnos a visibilizar nuestro emprendimiento y queremos invitarlos también a si quieren reciclar sus tablas de Skate con nosotros pueden contactarnos y también si quieren conocer más sobre nuestro proyecto y la forma en que estamos llevando a cabo toda esta colaboración en conjunto con escuelas tiendas y Skatepad lo invitamos a seguir nuestras redes sociales muchas gracias novedoso ¿quién se iba a imaginar que con tablas de Skate en desuso hay emprendedores que creaban joyas para que vean lo que es la creatividad y que esta no tiene límites cuando se trata de reutilizar y para aquellos emprendimientos que se atrevieron con algún producto o servicio pensando en el cuidado del medio ambiente y de las personas la siguiente ventana es justamente para ustedes que nos escribieron a nuestro Instagram arroba ¿cuál es tu huella? 24 horas Hola mi nombre es Karina Amigo y soy fundadora de Nómada Plastic proyecto dedicado a la reutilización del plástico enfocándonos principalmente en el pez número 1 en general diseñamos joyas con un alto estándar de calidad trabajando con insumos reconocidos como son cristales Sarovsky pan de oro plata logrando una joya que perdure a través del tiempo y a su vez sea sustentable ya con casi 6 años de experiencia hemos ido mezclando diferentes técnicas de trabajo desde la puntada más básica de postura hasta técnica de orfebrería llegando a diseños únicos e irrepetibles si quieren saber más búscanos en Instagram como Nómada Plastic hola cómo estás mi nombre es Jonathan Baez soy chilote y fundador de Reverdece un emprendimiento familiar dedicado al reciclaje de botellas de vidrio al que le añadimos diseños ambientados de la mitología de Chiloé actualmente llevamos un año trabajando reciclando botellas de diferentes puntos transformándolas en bellos vasos nuestro objetivo es disminuir la contaminación en nuestra isla y hacer de este un lugar más verde por eso con cada vaso que tú compras estás apoyando un emprendimiento familiar deseando de este un mejor lugar para vivir pueden encontrarnos en nuestra página web www.reverdece.cl y llevarte toda la magia de Chiloé al alcance de un vaso reciclado ¿Cuál es tu huella? ¿Cuál es tu huella? ¿Cómo están amigos de cuál es tu huella? Hoy nos vinimos hasta La Pintana ¿Por qué? A conocer la Fundación Chile Mestizo acá están cuidando a perritos perritos que quedan botados en la calle que fueron abandonados que fueron atropellados incluso que tienen alguna discapacidad aproximadamente hay entre 60 y 65 perritos hoy día aquí que queremos venir a conocer vamos Cuéntanos lo que tienen acá Bueno nosotros cierto somos una fundación que trabajamos ya hace desde más o menos unos 6 años en todo el tema de lo que es el rescate animal enfocado principalmente en los perritos discapacitados en los ancianos en los que nadie quiere sin patitas con problemas de fin hay posibilidad que los vayamos a conocer pero por supuesto ya estamos vamos a presentar a todo nuestro pandillo maravilloso en general ¿cuánto tiempo pasan los perritos acá hasta que ustedes reciban una adopción? en general hay casos en que de repente llega un perrito que digamos es el estándar que todo quiere que es chiquitito que es mononito que es una peluquería lo esterilizamos y no duran ni un mes hay otra gente que es súper buena onda que de repente ve un caso le impacta y se llevan al perrito desde el día 2 digamos ellos se encargan de sus curaciones de su tratamiento y se los llevan al tiro no alcanzan a estar ni dos días eso te iba a preguntar cuando llega un perrito acá que generalmente me imagino debe ser en mal estado partiendo por no tener las vacunas por tener tal vez parásitos ¿ustedes hacen todo ese proceso previo? exactamente llegamos los tenemos un día para observar digamos si es que se da el caso digamos puede estar un día para ver más o menos cuáles son sus principales problemas su caquita qué sé yo si come o no come su estado de ánimo y luego de eso vamos al doctor con ellos a empezar su tratamiento qué posibilidades tenemos de conocer alguna historia entiendo que hay una perrita que se llama Miel la Miel la más chiquitita que llegó recientemente que ella es una historia súper linda mira por acá te la voy a presentar la señorita está en la hora del tuto por acá debe estar ay la Miel hola mi vida hola está con el tío José la Mielcita tiene una historia que es súper linda digamos nos habla de lo bueno que podemos ser que es una cadena de amor ella estaba en Valparaíso hola en Cerro Alegre y una pareja de jóvenes la vieron que estaba siendo atacada por un perro un perro grande tipo pastor la alcanzó a zamarría pero los tiquillos la rescataron y como se llama la lograron sacar pero le alcanzó a hacer una herida en el cuello y el zamarría le produjo un daño irreversible en su columna pero se la jugaron nos comunicaron con nosotros vinieron de Valparaíso en bus y nos juntamos caché de la estación y nos trajimos a la Miel o sea hubo toda una conexión y toda una cadena de amor la verdad que en fondo esto es Chile Mestizo ¿cierto mi amor? ¡Oye Miel! ¡Hola mi vida! Claro ¿y cómo nace esto? ¿por qué por ejemplo principalmente perritos me dijiste que es principalmente lo que tienen? Exacto sí tenemos solo perritos ¿ya? esto nació digamos de la tía digamos que ella fue la que empezó rescatando perros de muy joven y se dio cuenta de que sola digamos y en su casa que era una casa normal digamos no iba a poder arrascar tanto como quería entonces empezó a sacar perritos de la calle nos comunicábamos tratábamos de sacar más y todo y a su vez también darnos cuenta del montón de perritos discapacitados botados en la calle sin caminar viejitos que la gente ya no quiere y los tira claro y ahí ¿cómo viene a colaborarles me imagino la ley de tenencia responsable la ley Cholito como la conocen mucho que habla de que tener una mascota ya no es simplemente tener un perro guardián o tener un animalito en la casa es de verdad parte de la familia exactamente mira desgraciadamente todos sabemos que la ley Cholito está por ahí nomás la verdad pero si genera un poco más de por último la gente te escribe y te pregunta si es posible poder ayudar a un perrito que a lo mejor ya no se puede tener ahí se evalúa por qué no se puede tener obviamente pero claro es una ayuda porque la gente empezó a tener un poquito más de conciencia justamente a la hora de adoptar que ya no es un te adopto mientras eres cachorro y eres simpático no es un compromiso de por vida esta es la otra parte nosotros tenemos sus casitas acá ahí está el tirión acá está la mayoría son perritos ancianos mira ahí vas para tomar agüita los que llevan ya muchos años casi todos llevan mínimo tres años acá y tienen pocas posibilidades de ser adoptados la pequeña porque son grandes porque no son los que digamos el estándar entre comillas quiere como de perrito más de raza no son tan crepitos son negritos todo ese tipo de detallito el capi el capi lleva como cinco años con nosotros el gaspar era un perrito que estaba en una población comunitario veo que están todos los con carritos aquí están nuestros niños nuestro equipo de las ruedas motorizadas casi todos ellos llevan muchos años acá la bimba la malu no malu hay unos más revoltosos que otros el igor la bimbita por ejemplo un caso ya le llegaron un postonazo en la columna no se lo pudieron sacar y quedó discapacitada llegó de la cruz llega como cinco años acá la blanquita también lleva el día uno atropellada la ibi atropellada botada en un basurero Floki también casi todos son atropellados son pocos los que nacieron digamos los que nacen en casa con problemas de discapacidad pero en general la gente se hace responsable exacto pero los atropellados quedan ella estaba en un basurero con eso te digo todo o sea porque la gente cree que en el basurero va a comer ay pobrecita claro ¿qué te parece si vamos ahora justo le toca su baño a don Tyrion pero feliz el Tyrion fue rescatado de una casa de una persona acumuladora de perritos hace como cinco años llegaron 15 llegó con 15 compañeros el único que no fue adoptado que no fue él con Pepito porque yo me quedo acá todavía disfrutando del cariño incondicional que dan estos animales y que de verdad pueden transformarse en un miembro de alguna familia Pepito yo también te quiero tanto nos vemos en el estudio chao que más que agradecerles a Chile Mestizo por abrirnos sus puertas de su refugio y contarnos un poco más del trabajo de rehabilitación que hacen con esos perritos abandonados ya quedaron varios enamorados de alguno y algo que me quedó grabado tener una mascota es un compromiso de por vida no lo vayan a olvidar y ya saben que pueden ir solo a entregarles cariños a esos perritos y contarles también sobre otro tema que no se nos puede olvidar y es que en nuestro país está la ley vigente ya de plásticos de un solo uso esta norma lo que hace es obligar a los establecimientos de expendio de alimentos a que no entreguen bombillas revolvedores palillos o cubiertos de plástico para que estos lugares se adapten a esta nueva exigencia a continuación vamos a conocer a los amigos de Empaque Sustentable ellos ofrecen múltiples formatos de envases amigables con el medio ambiente Empaque Sustentable es la solución al problema del plástico en el packaging de las marcas nosotros eliminamos el plástico de los envases y empaques de las marcas de consumo masivo en Empaque Sustentable nos diferenciamos porque utilizamos únicamente tres materias primas renovables como material directo de nuestros envases no ocupamos plástico no ocupamos ningún componente derivado del petróleo las tres materias primas que utilizamos son la caña de azúcar el maíz y la celulosa para hacer papel bueno nosotros igual tenemos distintos segmentos de clientes tenemos lo que son las pymes que son clientes que tienen restaurantes o emprendimientos más pequeños y ellos por lo general se acercan a nosotros porque tienen esta idea de poder eliminar el plástico de su delivery entonces ahí nosotros los atendemos le ofrecemos las distintas alternativas que tenemos para poder reemplazar el plástico además de los empaques nosotros le ofrecemos ayuda con todo lo que es la comunicación en redes sociales les enviamos kits de bienvenidas estos kits de bienvenidas lo que tienen es información sobre los empaques y sobre los distintos materiales que contiene cada uno de ellos tenemos un mix muy amplio de envases envases para cafeterías restaurantes sushi envases para productos exhibidos en gondola hay una gran variedad más de 300 SKU lo que los diferencia en particular que uno están hechos de materias primas renovables dos todos están certificados biodegradables y todos tienen un tratamiento al final de su día útil en Chile ya sea se pueden reciclar se pueden compostar domésticamente o se pueden compostar industrialmente nada de nuestro packaging termina en la basura en el país sustentable para el futuro tenemos tres planes el primero es la internacionalización tenemos demanda desde México Colombia y Perú la cual queremos capitalizar y abrir nuestras oficinas comerciales propias allá lo segundo queremos expandir nuestro mercado fuerte al mundo agrícola no solamente al mundo de los productos terminados y lo tercero queremos agregar tecnología a nuestros envases para convertir nuestro packaging en smart packaging y poder crear datos que nos ayuden a visibilizar la ocasión de consumo cuál es el comportamiento de nuestro consumidor y al mismo tiempo educar para crear una correcta disposición final del producto una vez que se haya y que les pareció el capítulo de hoy se nos acaba ya el tiempo los invito a que en nuestro instagram arroba cualestuvoya 24 horas o con el hashtag cualestuvoya tvn nos mande sus comentarios vamos a estar esperando los leemos todos 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 y para que estén actualizados de las últimas noticias medioambientales los invito a revisar nuestro sitio web www.cualestuvoya.cl también nos pueden aportar con tips con datos con ideas para llevar una vida más amigable y responsable con el medioambiente la idea es justamente esa crear esta comunidad como siempre les digo fue un agrado poder acompañarlos y será hasta la próxima cuando les vamos a volver a preguntar ¿cuál es tu huella? chau ¿cuál es tu huella?